Estamos siguiendo las indicaciones del gobernador Trio Escandón de dejar el escritorio e ir al territorio para verificar los avances de las obras que él instruye, como esta que está aquí en Ixtapangajoya, un lugar bellísimo, de bellezas naturales increíbles, como todo Chiapas. Y bueno, aquí es un parque, el parque central. Ya tenemos terminado el parque, se está utilizando ahorita, pues venimos a verificar y pronto estará el gobernador aquí para entregarlo de manera simbólica, porque él lo que pide es que las obras se ejecuten, se terminen y se empiecen a usar y que él viene después a entregarlas de manera simbólica para saludar a la gente y agradecerle que confiaron en él y que hoy les está cumpliendo con creces. Entonces, aquí estamos muy contentos, muy animados, porque aparte del presidente, con el que estamos trabajando de la mano, ya está haciendo otras peticiones y yo creo que muy pronto les vamos a estar arrancando, les vamos a informar oportunamente para que no nos vayamos tan lejos de aquí de Ixtapangajoya y sigamos regresando muy seguido a toda esta región norte que estuvo abandonada y que hoy está de regreso.